Voy a presentar el grupo de Arroyo de Cambiemo gente de todas las edades para poder trabajar para Arroyo Dulce tenemos a nuestro candidato acá, Daniel ¿dónde está Daniel? que es nuestro candidato y también Miriam que es la concejal de... Miriam también que es nuestra concejal está en el Consejo Liberante no, un poco hoy es reunión para inaugurar la sede partidaria y charlar, hay proyectos que después Daniel va a explicar pero la reunión era para que nos conozcamos entre nosotros y trabajar para... elevamos a la provincia, a la nación siempre nos piden el sábado cuando terminamos el timbreo tenemos que hacer un informe con todo lo que la gente reclama y bueno, y sabemos que se escucha a veces es fácil llevarlo a cabo y a veces no se puede pero por lo menos se escucha y se da una respuesta y durante este año y medio desde que asumió Mauricio Macri en la nación y María Eugenia en la provincia realmente este equipo de Cambiemos ha estado yendo permanentemente a La Plata y digo La Plata porque normalmente la mayor relación la tenemos con la provincia y realmente lo que siempre nos preocupó es cambiarle la realidad a la gente y eso es gestión y desde el primer día lo que tratamos de hacer fuimos, me acuerdo que en enero, febrero del 2016 empezamos con los viajes y lo primero que fuimos a gestionar son las 34 viviendas que en unos meses ya van a ser una realidad en salto para los inundados de las inundaciones del 2015 y eso es una gestión que salió de este grupo cuando digo gestión de este grupo no es que lo decimos solamente para adjudicarnos no, hay un papel donde este grupo lo inicia y hay un sellado del ministerio que dice que lo iniciamos nosotros entonces nosotros no mentimos y si habrán escuchado al intendente siempre se ha manifestado de que eso es verdad como se iniciaron esas 34 viviendas también se iniciaron gestiones de la ambulancia cuando vino María Eugenia Vidal en noviembre se entregó una ambulancia eso fue gestión nuestra lo mismo, hay un papel que dice que lo gestionamos lo mismo con un patrullero que se entregó en junio creo del año pasado Diego Feo fue el que hizo el amparo para que en el gobierno de Scioli se afalte la ruta 191 a Recife está afaltada gracias al amparo que hizo Dios y le ganó a la provincia y lo intimó penalmente a Scioli para que la haga Miriam tomó ese camino y lo mismo estábamos haciendo con la 32 hasta que asumió el gobierno y bueno, ya no hizo falta que lo hagamos por esa vía porque la idea de la provincia es justamente hacer obras y que la plata que pagamos en impuestos vuelva en obras se están haciendo obras hídricas en el río en la cuenca del río que nunca en la historia se habían hecho y ya la gente está viendo como el agua por lo menos corre un poco más y mitigar un poco las inundaciones no quiere decir que se vayan a